Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez no desde la playa, desde el estudio de CB24. Empezamos. Un nuevo ojo en el cielo pronto ayudará a los científicos a monitorear los cambios ambientales con imágenes frecuentes de alta resolución de decenas de áreas seleccionadas de la Tierra. Durante dos años y medio, el microsatélite Venus capturará imágenes de 110 parcelas de tierra en bosques, campos y reservas naturales alrededor del mundo. Según Pierre-Rick Ferrier, líder del proyecto, la nave de 265 kilos proporcionará el primer monitoreo regular, frecuente y cercano del crecimiento y salud de la vegetación mundial. La misión científica es la observación de la Tierra, revisitando cada dos días con un captor de alta resolución y de gran riqueza espectral, lo cual es único hoy en día. El objetivo es modelar la influencia de factores ambientales, actividades humanas y calentamiento global en las superficies continentales. Venus, siglas en inglés de Vigilancia de la Vegetación y el Medio Ambiente en un nuevo microsatélite, también podría ayudar a desarrollar sistemas de alerta temprana para sequías y amenazas a la producción de alimentos. El satélite, un proyecto conjunto del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y la Agencia Espacial de Israel, se lanzará el primero de agosto desde Guyana, francesa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los países con pocos recursos para la gestión de la salud son propensos a enfrentar brotes periódicos de enfermedades transmitidas por insectos que afectan tanto a la población como al ganado. Una de las mejores maneras de reducir el impacto es la vacunación y la erradicación de los insectos. Pero, ¿cómo saber cuándo puede ocurrir un brote? Veamos cómo un científico de Kenia tiene la respuesta. La fiebre del Valle del Rift es una de las enfermedades virales propagadas por los mosquitos y afecta tanto a los seres humanos como al ganado en África y la península arábica. No hay tratamiento para los infectados y aquellos con síntomas graves tienen sólo un 50% de probabilidad de supervivencia. La vacunación del ganado ayuda, pero sólo si se hace antes del brote, por lo que saber cuándo está a punto de ocurrir es de crucial importancia. Hasta ahora, predecir un brote ha sido imposible. Asaf, Aniamba y otros científicos de la Asociación de Investigaciones Espaciales de Universidades que trabajan en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA analizaron observaciones por satélite de los patrones meteorológicos de la Tierra y encontraron una coincidencia curiosa. Nos dimos cuenta de una cosa. Cada uno de los brotes de la fiebre del Valle del Rift había ocurrido en África Oriental durante un evento de El Niño. El Niño y la Niña son dos ciclos de temperaturas cálidas y frías que ocurren en el Pacífico Ecuatorial. Son tan grandes que afectan los sistemas meteorológicos hasta el Océano Índico. La lluvia que traen crea un ambiente ideal para los insectos portadores de enfermedades, llamados vectores. Somos capaces de hacer un mapa diario de lo que está pasando en todo el mundo. Básicamente podemos determinar qué anomalías conducen a brotes en particular. Aniamba sostiene que se evitarán más brotes a medida que el programa gane más visibilidad entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en los países afectados. Luis Alberto Facal, Voz de América. Seguimos con el tema satelital, porque el lanzamiento de cinco nuevos satélites comerciales que planea una empresa británica promete llevar la tecnología de observación del planeta desde el espacio a un nuevo nivel. El primer prototipo de nave espacial está programado para su lanzamiento a finales de este año. Una red de cinco satélites lanzados por la compañía británica Earth Eye entregará rápidamente videos y fotos de alta resolución. La firma británica Surrey Satellite Technology desarrolló el satélite de observación de la Tierra. Como fabricante de satélites nos crea algunas buenas oportunidades, pero también es bueno para la industria espacial como conjunto, porque mientras más gente hace este tipo de cosas utilizando datos de satélite, más crece la industria espacial. El servicio pecuniario puede proporcionar una gran cantidad de imágenes, incluyendo puertos, carreteras y ciudades, localizando la ubicación varias veces al día. En la vanguardia del uso de este tipo de datos están los comerciantes de productos básicos y las empresas que deseen comprender el ecosistema de su propio negocio y su propia cadena de suministro, y a escala mundial, cómo esto podría ser afectado. Los satélites de Earth Eye orbitarán más cerca del planeta que la mayoría de los satélites de observación de la Tierra, mejorando su visión del globo. El lanzamiento de los cinco satélites comerciales está planeado para principios de 2019. Luis Alberto Facal, Voz de América. Científicos de California han creado papel regrabable, impreso con luz en lugar de tinta, que puede ser borrado y reutilizado hasta 80 veces. Científicos en California han creado un papel en el cual se puede reescribir, usando luz en vez de tinta. A pesar del aumento de lectores electrónicos y teléfonos inteligentes, Estados Unidos sigue utilizando 70 millones de toneladas de papel cada año. Los químicos de la Universidad de California esperan que su nuevo documento, que puede ser borrado y reutilizado hasta 80 veces, pueda ayudar a reducir esa cantidad. En el corazón de la nueva tecnología están las nanopartículas, materiales miles de veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano, según explica el estudiante de química Rashid Al-Eiza. Estas son realmente las nanopartículas de las que estoy hablando, así que lo que hacemos es mezclar esto con este colorante que es azul y luego lo cubrimos con cualquier tipo de sustrato que queremos. Podemos revestir el papel con vidrio o plástico y luego podemos usar algún tipo de máscara con los escritos que queremos. La escritura se desvanece en cinco días debido a que el oxígeno en el aire toma los electrones de las nanopartículas de tinte y las vuelve a su color original. El proceso se puede acelerar calentando el papel, haciéndolo reutilizable en cuestión de minutos, tomando la idea de una sociedad sin papel, un paso más cerca de la realidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Londres es anfitrión de una nueva importante exposición que examina el arte estadounidense moderno y su relación con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Una exposición en la Galería Tate Modern en Londres explora la obra de más de 60 artistas que utilizan el movimiento de los derechos civiles estadounidenses como punto de partida. Más de 150 obras creadas entre 1963 y 1983 muestran la evolución de la identidad cultural estadounidense, dice la comisaria Zoe Wheatley. Uno de los principios rectores de esta exposición a partir de la gran pregunta de cuáles son los límites o expansión de una cuestión o un tema como arte negro es que no hay una respuesta a la pregunta. La exposición describe movimientos unificados y obras abiertamente políticas y también muestra el trabajo de otros artistas que no se consideran políticos o representativos de la comunidad afro estadounidense. Barclay Hendrix, un artista como el que muestra su trabajo detrás de mí, dijo que nunca tuvo ninguna intención de hablar por toda la comunidad negra. Su objetivo fundamental era ser el mejor pintor que pudiera ser. El artista Melvin Edwards viajó al Reino Unido para ver su trabajo en la exposición. Edwards ve su propia obra como parte de una conversación visual donde la identidad del artista es secundaria pero también afirma que su obra de arte es una respuesta al contexto social en el que él como artista afro estadounidense vive. La verdadera razón por la que hubo contenido dirigido hacia ese tipo de cosas es que es una realidad de nuestras vidas dentro de Estados Unidos. Edwards cree que la exposición es una introducción al trabajo de una amplia gama de artistas eclécticos. Cada año uno de estos artistas podría haber manejado una habitación de este tamaño o más y tendrías una idea realmente más amplia, pero al mismo tiempo esto es un gran esfuerzo, lo llamaría un comienzo, algo que comenzó hace mucho tiempo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. Francia y Gran Bretaña anunciaron que prohibirán la venta de nuevos vehículos de gasolina y diésel para el 2040, abriendo un nuevo camino para los vehículos eléctricos híbridos. La propulsión eléctrica es lenta, pero según Hakan Samuelson de la empresa automotriz Volvo sigue avanzando. Todos los coches lanzados al mercado después del 2019 serán eléctricos y estamos hablando de tres niveles. El primer paso es recuperar la energía del freno en un sistema híbrido, el segundo es un sistema bimotor que ya tenemos en el mercado y luego la propulsión totalmente eléctrica es el tercer nivel. Los coches eléctricos híbridos provisionales ya tienen sistemas de gestión de energía que cambian de propulsión eléctrica a gas dependiendo de la velocidad y potencia requerida. Pero investigadores de la Universidad de California Riverside como Matt Bart sostienen que todavía hay mucho margen para mejorar. Lo que hacemos y proponemos no es solo mirar los datos del sensor en el vehículo, sino mirar los datos también afuera como los datos del tráfico y los de señales de tráfico. También miramos los patrones y cómo la gente conduce. Los investigadores dicen que los algoritmos más poderosos pronto podrán analizar los hábitos de un conductor para determinar cuándo cambiar entre la gasolina y la propulsión eléctrica. Los datos existen, la capacidad de comunicación existe, solo falta poner más inteligencia en el vehículo para que pueda tomar ventaja de esa información. Los investigadores dicen que mejores algoritmos podrían mejorar la eficiencia de combustible de los coches eléctricos híbridos en más del 30%. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Dicen que los agricultores pueden detener la degradación de sus tierras y ahorrar dinero al mismo tiempo, pero primero deben tener un cambio de actitud. Veamos por qué. Esta es la visión de una agricultura moderna. Largas filas de cultivos verdes sobre tierra desnuda. La granja de Trey Hill no parece nada así. Lo que Hill está haciendo va en contra de milenios de prácticas agrícolas. La mayoría de los cultivadores de todo el mundo harán sus campos y dejan el suelo desnudo en la temporada baja. Muchos siembran la misma cosecha año tras año. Pero las tres prácticas agotan el suelo y las fincas necesitan producir más para alimentar saludablemente a una población creciente. Por eso los expertos respaldan algo llamado agricultura de conservación. Es el foco de un nuevo libro llamado Growing a Revolution, Cultivando una revolución. Su autor, David Montgomery, habló con la Voz de América vía Skype. Es una filosofía completamente diferente de no dejar de cultivar. Tener siempre el terreno cubierto con una cosecha comercial o de cobertura y rotar cosechas. Hill siembra sus cosechas en los restos de la cosecha anterior sin arar. Es la temporada baja. Cubre los campos con diversos cultivos de cobertura. Se mantiene en el suelo y sus nutrientes evitan la erosión. Menos labranza significa menos combustible para el tractor y comprar menos fertilizante porque sus cultivos de cobertura alimentan el suelo. Expertos están trabajando para traducir los éxitos de los agricultores para un mundo en desarrollo donde el cambio climático y el aumento de las poblaciones significan un reto para la agricultura. Luis Alberto Facal, Voz de América. Actualmente los niños prácticamente nacen sabiendo cómo usar los teléfonos inteligentes y las tabletas. Por lo que tiene sentido que sus juguetes tengan un componente tecnológico. Estas son algunas de las tendencias en juguetes para la generación digital. Hay videos en YouTube que solo tienen sentido para los niños, como este de manos desempaquetando huevos de juguetes baratos. Parece bastante mundano, pero para los niños es la versión 2.0 de cómo abrir un regalo de cumpleaños y ha logrado cerca de 110 millones de visitas. Es por eso que en la feria de juguetes Sweet Sweet en Nueva York hubo un montón de desenvolver, cascar y eclosionar. Las bolsas ciegas son la moda ahora. A los niños les encanta abrirlas, les encanta el factor sorpresa. Las bolsas ciegas y los paquetes de misterio contienen típicamente figuras en miniatura coleccionables, como estos pequeños brotes de Cabbage Patch Kids. Son pequeños, pueden ser comprados con dinero que los niños ganan, cambio de bolsillo. El elemento de sorpresa es un gran atractivo, ya que los productos no se revelan hasta que se abren. Parte de la diversión tiene que ver con el fenómeno de la tendencia de abrir la caja que los niños están viendo en YouTube. El sitio de intercambio de video también está dando impulso a la manía de los fidget spinners o trompos de mano. Ellos están viendo a sus compañeros hacer trucos realmente geniales y también están coleccionando. Quieren una colección completa de estos, no solo quieren uno. Las tendencias tecnológicas pueden ir y venir después de todo, pero los niños seguirán siendo niños. Geurrillanos, Voz de América. Pasamos a temas de salud. Sabemos que mantenerse y preservar los vínculos con la familia y los amigos ayuda a mejorar la salud de nuestro cerebro. A medida que envejecemos con base en estas evidencias, investigadores tratan de establecer la efectividad de estos vínculos y actividades para prevenir la demencia. Las personas mayores toman el camino para frenar la pérdida de memoria, que es parte de la enfermedad de Alzheimer. Los 21 participantes del estudio de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, como Raina Croft, están caminando a lugares que les recuerdan su juventud. Caminar es bueno para la salud del cerebro. Sabemos que ser socialmente activo es positivo para la salud del cerebro. También hay ejercicios de memoria involucrados en esta actividad porque están mirando fotos históricas del barrio y la mayoría son recuerdos alegres. El estudio se llama SHARP, que significa compartir la historia a través de reminiscencia activa e imágenes fotográficas. Lo que encontramos cuando todos caminamos juntos es que hay muchas cosas que no hemos tenido que recordar y que no podemos recordar. Y entonces, mientras caminamos y hablamos, los recuerdos aparecen y es reconfortante de que en primer lugar todavía están ahí y que podemos tener acceso a ellos. Los grupos usan un mapa con direcciones en una computadora a tableta. En cada parada, el grupo mira las fotos antiguas y comparte recuerdos. Todos los participantes del estudio son afroestadounidenses, un grupo que tiene el doble de probabilidades de desarrollar Alzheimer u otros tipos de demencia que los estadounidenses blancos. Mientras tanto, los participantes SHARP caminan, hablan y esperan, reduciendo su riesgo de demencia. Luis Alberto Facal, Voz de América. La ciencia parece estar finalmente empezando a ganarle en la guerra contra el virus de la inmunodeficiencia humana VIH que causa el SIDA. Pero los expertos reunidos en la conferencia de París sobre la enfermedad mortal dicen que los recortes presupuestarios en la financiación global pueden retrasar el golpe final. Tomó tres décadas desde la aparición de la primera droga para frenar el SIDA hasta los cócteles de drogas que hoy en día salvan a muchos de los pacientes infectados de lo que era una muerte inevitable. La conferencia sobre el SIDA, celebrada esta semana en París, según su alcaldesa Anne Hidalgo, reflejó el optimismo sobre los nuevos tratamientos y la preocupación sobre los recortes presupuestarios, especialmente los del gobierno de Estados Unidos. Quiero recordarles que aún faltan 7 mil millones de dólares por año en la lucha contra el SIDA en el mundo, que es el dinero que necesitamos encontrar y que gracias a nuestra movilización podemos asignarlo a la lucha contra el SIDA. A pesar de los últimos avances, el virus que causa el SIDA sigue siendo un enemigo formidable debido a su capacidad sin precedentes de desarrollar resistencia a las drogas. Expertos como Linda Gayle Becker también sospechan de un gran número de casos no declarados. Sabemos que estamos tratando a 19 millones y medio de personas, pero hay otros 17 millones que necesitan tratamiento hoy a las que simplemente no hemos llegado. Sin embargo, la conferencia oyó muchas notas optimistas. Entre las novedades se destacan las recientes noticias sobre un niño sudafricano de 10 años nacido con VIH. Después de solo un año de tratamiento, el niño ha estado libre del virus durante más de ocho años. Luis Alberto Facal, Voz de América. El fútbol americano está en la mira de expertos de salud que aseguran que los continuos golpes que reciben los jugadores tienen efectos neurológicos devastadores. Durante muchos años, los neurocirujanos que trataban a pacientes con lesiones cerebrales se centraron en los que estaban en coma, mientras que los traumatismos cráneo-encefálicos fueron tratados como una lesión más leve. Durante los últimos 10 a 15 años, la investigación sobre lesiones en la cabeza se ha acelerado debido a la mayor conciencia sobre las consecuencias a largo plazo de las conmociones cerebrales sufridas por soldados, atletas y víctimas de accidentes de tráfico. El director clínico del Centro de Investigación de Trama Cerebral en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, Dr. David Okonkwo, dice vía Skype que uno de los mayores retos es conseguir un diagnóstico rápido y confiable. Estamos muy cerca de una prueba de sangre que pondrá de relieve a la gente en los primeros minutos a horas después de una conmoción cerebral. Okonkwo dice que por ahora el diagnóstico todavía se basa en una evaluación subjetiva del paciente, por lo que un número sustancial de concusiones cerebrales siguen sin ser reconocidos o son subdiagnosticados. Ha habido una tremenda cantidad de esfuerzo en tomar las estrategias de imágenes neuronales que tenemos hoy en día para tomar imágenes del cerebro y revolucionarlas en modalidades que son de una resolución mucho más alta y de mucha mejor calidad. Pero Okonkwo dice que estos avances no quitan el hecho de que la prevención es mucho más eficaz que el tratamiento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y hemos llegado al final del programa, pero recuerden que los pueden ver en Facebook y en YouTube. Solo describir curiosidades en el buscador y listo. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!